El Gobierno Departamental de Arauca rechazó el vil asesinato de dos soldados en el municipio de Saravena durante el fin de semana. Según las autoridades, se investiga qué grupo al margen de la ley haya cometido el ataque. Lamentamos y reprochamos este acto violento donde dos héroes de la patria el día 7 de junio perdieron la vida dentro del casco urbano del municipio de Saravena. Nuestra solidaridad desde el Departamento de Arauca con los familiares de estos dos soldados. El Secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana del Departamento de Arauca, Merardo Tobar, dijo que los uniformados fueron emboscados cuando realizaban patrullaje de rutina. Cuando realizaban labores de patrullaje y de seguridad dentro del casco urbano del municipio de Saravena, fueron emboscados por sujetos por identificar quienes con armas de largo y corto alcance impactaron la vida y la humanidad de estos profesionales de soldados. Desde el gobierno departamental, invitar a los actores y a los grupos guerrilleros que hacen presencia en nuestro departamento de que la salida a esta vida de violencia no es a través de la mal violencia, sino a través del diálogo y la desmovilización. El funcionario aseguró que se realizan las investigaciones para identificar qué grupo al margen de la ley cometió el ataque. Es materia de investigación, se está adelantando por parte de las autoridades competentes todas estas indagaciones y esperamos pronto tener resultados positivos. En un consejo de seguridad que se realizará en las próximas horas, se estudia la posibilidad de ofrecer recompensa. En los próximos consejos de seguridad, las autoridades nos reuniremos para sacar esas conclusiones. El gobierno departamental también invitó al gobierno nacional y a la guerrilla del ELN para que se sienta nuevamente y continuar con el proceso de paz.